Nueva conferencia del ninja nutricionista en Valencia Hola, soy Alex Jiménez Liang y también soy el ninja nutricionista Si estás viendo este vídeo es porque estamos a punto de realizar una conferencia en tu ciudad o muy cerca de donde tú estás Entonces, espero que ya conozcas al ninja nutricionista y si no lo conoces te voy a explicar muy rápidamente de qué va la conferencia y por qué es imposible, imperdonable que te la pierdas Se va a hablar en la conferencia de exactamente lo mismo que suele hablar el ninja nutricionista más algunas otras cosas Se van a destrozar los mitos que todo el mundo cree Todo el mundo cree que come bien, todo el mundo cree que lo que compra en supermercado es bueno Todo el mundo cree que los productos light o 0% o sin azúcar, etc. integrales son muy buenos para la salud Y nadie se da cuenta de que realmente son X compañías que están intentando enfermarnos y sacarnos el dinero Dándonos cosas de la peor calidad posible Eso es de lo que vamos a hablar Vais a poder ver muy claramente con un idioma que lo puede entender Lo podéis entender, tengas el nivel que tengas absolutamente de nutrición, etc. Está hecho para que lo entienda todo el mundo Pero además se dan todos los estudios científicos, las pruebas, las mediciones, los controles, los experimentos Todo con lo que se demuestra, todo lo que se dice No simplemente que se diga ya está, se te va a demostrar para que lo tengas muy claro Lo que sí que te puedo prometer es que después de esta conferencia tu vida va a cambiar y se va a transformar por completo Porque se va a hablar, como te he dicho, tanto de nutrición como de las mentiras y los mitos que hay sobre el ejercicio físico Tengo que entrenar 3 o 4 horas todos los días para conseguir estar súper bien físicamente O tengo que comer pechuga y lechuga para poder estar bien Eso es totalmente mentira Con un entrenamiento de 30 minutos aproximadamente 2 a 3 días a la semana Puedes tener unas mejoras increíbles Y quien no tiene tiempo para entrenar 30 minutos 2 o 3 días a la semana Todo el mundo quien no lo tenga o diga que no lo tenga es una excusa Entonces, lo que sí que te puedo prometer es que después de esta conferencia tu vida se va a transformar Y vas a cambiar por completo Porque vas a cambiar los dos aspectos casi más importantes Uno, la nutrición nunca jamás vas a volver a comer igual Porque vas a tener conocimiento de las cosas Vas a saber el por qué Vas a saber quién te engaña y por qué Y vas a saber todos los alimentos que son buenos y todos los que no Y cuando salgas de mi conferencia te aseguro que directamente ya habrás borrado una cantidad de alimentos de tu vida Y no los vas a querer volver a ver jamás Y la segunda parte es porque vas a transformar todo lo que hacías sobre el ejercicio Vas a olvidarte para siempre de las lesiones, de los dolores, del sobreentrenamiento, de cantidades intempestivas de tiempo entrenando Todo eso va a pasar a formar parte de la historia ¿Por qué? Porque vas a aprender cómo rentabilizar tu tiempo Mi sistema, sistema T90, transforma T90 días Lo que ha conseguido es generar un sistema en el que se consigan muchos resultados Con la implicación de un mínimo tiempo y un mínimo esfuerzo Mínimo esfuerzo no significa no esforzarse Significa, esfuerzo es cantidad de tiempo No tienes que estar esto de tiempo para conseguir esto de resultados Tienes que estar esto de tiempo bien hecho Para conseguir estos resultados o más Y poder tener tiempo para tu vida social, etc. Y no poder tener excusa de No, tengo tiempo de ir toda la tarde al gimnasio Aparte, se os va a enseñar Se te va a enseñar, mejor dicho Cómo hacer tanto ejercicio en el gimnasio Como en casa Con lo cual no vas a tener ya ninguna excusa más Pero lo que quiero que te quede claro Es que esto es una conferencia rompe paradigmas Pero lo rompe totalmente Va a romper todo lo que tú creías Y te va a dar conocimientos nuevos Y la ventaja en este mundo Está en el conocimiento Está en lo que sabes de ciertos temas Eso es lo que vamos a hacer Voy a ayudarte para que aprendas todo eso Entonces, no lo dudes Aquí, debajo, ¿vale? Tienes un teléfono en la descripción del vídeo O aquí arriba Si estás en Facebook, estará aquí arriba, creo Si estás en Youtube, estará aquí abajo ¿Sí? Entonces, llama rápidamente a ese teléfono Que te pongo en el enlace O al email Y reserva tu plaza Hay plazas limitadas Hay muchísima gente En todas las ediciones que hemos hecho En aproximadamente unas dos semanas Dos semanas y media Se ha llenado completamente el aforo Entonces, no vamos a admitir mil personas ¿Vale? Queremos una cantidad de personas Que podamos controlar Que podamos enfocarnos en ellos Y que podamos ver también casos, cuestiones, preguntas, dudas De cada uno Si somos mucha gente, eso no se puede hacer Entonces, no lo dudes De verdad, rápido Reserva tu entrada Si tienes mucha suerte Podrás ser de los primeros que reserve Y la podrás tener totalmente gratuita ¿De acuerdo? Te va a transformar la vida Te doy mi palabra De hecho, te digo más Si cuando acabe la conferencia No te ha gustado lo que has escuchado Y no te ha servido Me puedes decir que haga el pino En pelotas a una mano Cantando a la lambada Lo voy a hacer Es porque estoy tan seguro Y de hecho Os voy a poner unas imágenes Unas pequeñas imágenes De alguna de las conferencias Tanto en fotos Como en algunos pequeños recortes de vídeo Para que veas Lo que pasa allí La energía que se mueve Y todo lo que se consigue Y lo contenta que está la gente Incluso algunos testimonios Para que veas como va cambiando Y transformándose la vida de la gente ¿Alguna vez alguien te ha dado algo? ¿Te ha dado tanto por tan poco? No te estoy pidiendo nada Solo te estoy pidiendo que vengas Solo te estoy pidiendo que me des Unas horas de tu tiempo Para ayudarme a transformar Tu cuerpo Tu salud Tu vida Y la de toda la gente que te rodea Porque si yo te ayudo a ti Estoy segurísimo Que tú vas a ayudar A todos los que te rodean No me creo que yo te diga Que comas bien Que hagas esto Que hagas lo otro Tú lo hagas Y dejes a los demás A la gente a la que quieres Que siga haciendo las cosas mal Y que le sigan tomando el pedo ¿A que no? Entonces yo te ayudo A transformarte a ti Y tú vas a ayudar A transformarte a tu entorno ¿Y qué va a hacer tu entorno? A ayudar a transformarse A su entorno Por lo tanto Solo por ayudarte a ti A una persona Voy a conseguir ayudar A cientos y a miles de personas En el lapso de unos meses O unos años Entonces te quiero aquí No lo dudes Vente Puedes venirte con pareja Con amigos Con amigas Con compañeros del trabajo De gimnasio Da igual Hagas deporte No lo hagas Seguro que comes Y seguro que quieres mejorar Tu cuerpo Tu salud Y tu vida Por lo tanto Vente Vente con nosotros Ven con el equipo T90 Transformate en 90 días Con el ninja nutricionista Vamos a derribar hábitos Vamos a derribar muros Vamos a romper paradigmas Que me encanta romperlos Vamos a meternos en líos Con compañías Con compañías de alimentos Etcétera Y vamos a conseguir Un futuro nuevo ¿Sí? Vive con pasión Y reserva tu entrada Rápido